Hola amigos y amigas, aquí estamos en Overwatch, otra vez vamos a ver como nos sale, me voy a coger el cerdito Para ver, este personaje me gusta, ¿no? me gusta a veces, ¿vale? me gusta bastante a veces, ¿no? Para atacar, jugarlo, ¿no? Tiene el gancho ese, ¿no? Ese que lanza y atrapa a la gente y te la acerca, ¿no? Como si fueras el día de los enamorados y le das un beso ahí a la boqueta, ¿no? Vamos, un beso ahí a tope Bueno, vamos a ver como nos va esto, ¿vale? La partidita, ¿vale? Y vamos a ver que pasa, vamos a ver que pasa Vale, ese se ha cogido a la tracer, el do... el... uy, el doble, el soldado, el dipper, el enzo y el último no sé que se cogerá Vamos a ver, ¿qué pasa? Vamos a ver, ¿qué pasa? Vale, vamos a tope de power ¡Uh! ¡Sí, señor! No, que esto llegas sin más ¿Qué estáis mirando, eh? ¿Eh? ¿Qué estáis mirando, eh? Vamos, vete Bueno, eh... los martes... espero traer todos los martes el Overwatch, ¿vale? Este juego va a sustituir al Mafia 3 Que... Lo pensaba traer los martes, pero... al final el juego es más cuantas veces y... no me ha convencido, ¿vale? Así que lo hemos sustituido el... con este juego, con el Overwatch, ¿vale? Así que tendréis los lunes GT5 y Moristoria Y los martes Overwatch, ¿vale? Vale, vamos a ver qué pasa La tracería de power La papelería que se mueve ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? ¡Dos! ¡Uno! ¡Contacto! ¡Atratado a la tope! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Pero dejadnos salir! ¡Pero tío, tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¿Cómo si están mamones? ¿Que no nos dejan ni salir de aquí, tío? Madre mía, chaval Esto, esto, esto se ha puesto aquí a... Madre mía, si le engacho con... ¡Tío, tío, tío, tío! Madre mía, la... la tropa Goofy... Nos han hecho la trampa, tío Se han... se han... se han puesto todos aquí en la entrada, ¿sabes? Antes de que salgamos y vamos Nos han Nos han Nos han, vamos Nos han petado, ¿no? Vale, ya he dejado de ser virgen ya Tío, tío, que te mueras ya, tío Que te mueras ya Muere, muérete, muérete Que va, tío Es que lleva el soldado, ¿sabes? Y el soldado es muy difícil de matar Pero bueno Vale, eh Venga, va que saco Vamos a ir cambiando de personajes, ¿no? Vamos a ir cambiando de personajes, ¿vale? Ahora llevo a Winston, que es el gorila, ¿vale? Vale, y voy a cambiar No sé, voy a ir probando Tres o cuatro personajes A ver cómo nos va, ¿vale? Y según cómo nos vaya, pues Madre chaval, ¿se quiere estar aquí todo el mundo? Pero tío, ¿se quiere ir los cuatro, tío? Madre mía, chaval Nos están ahí, nos están metiendo a tope Vale, este lleva El personaje del robot Ese que hace como una torreta Esa a mí Esa a mí me encanta, ¿vale? Ese personaje Vale, voy a ir con Zarya Para probarla Vamos a probarla Vamos a probar tres o cuatro personajes Y si no nos mola Pues nos cambiaremos, ¿no? Nos cambiaremos Vale, vamos Vete, muérete ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Toma Toma, ¿qué, qué, qué? Que tengo una detrás Pero ayúdame Que me matan Es que es verdad, ¿eh? Vale, chaval Me han matado, tío, a tope Me han matado O sea, una cosa es matar Y otra es a tope, ¿eh? A tope Me han matado a tope, tío Bueno Vale, vamos con Zenyatta Este no me gusta mucho La verdad No me gusta mucho Porque tira como unas estrellas Eh... No sé, no No me gusta mucho Pero vamos a probarlo, ¿vale? Vale, porque Es que no me mola mucho Ya ves Lanza unas estrellas ¡Maravillosas! ¡Cómo te gusta! ¡Que te meta! ¡La estrellita! Madre de chaval Vale, pues Se acabó Vamos a Vamos a Vamos a ponernos ya El, el El personaje bueno, ¿no? El personaje que nos gusta Que nos gusta mucho Siempre utilizarlo, ¿vale? Y lo tenemos aquí, ¿vale? Lo tenemos aquí Los héroes a tope Los héroes a tope ¡Los héroes a tope! ¡De power! Vale, con este personaje Creo que lo vamos a petar bastante Mira, mira hasta ahí Mira hacia arriba ¡Ay, ay, si te pillo! ¡Ay, si te pillo! ¡Au, si te pego! ¡Au, au, si te pego! ¡Vale sea! ¡Vale sea! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, vaya, vaya, sea! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Hackeado Me acaban de hackear, tío ¿Por qué me estás contando, chaval? Vale Venga, vamos a capturar el objetivo ya Vale Escortar la carga La carga Gracias por repetirme lo que iba a decir yo Escortar la carga ¡Me trago tu chumilla, chaval! Que no me repitas, muchacha Vale, tengo una idea, ¿vale? Tengo una idea Que puede ser la caña, ¿vale? Madre mía, chaval ¿Habéis visto? ¡Qué guapo, tío! Y es Hacer lo que hace este, ¿no? Subirme arriba ¡Pam! Me pongo a la torreta, chaval Y le voy a flipar ¿Dónde están? ¡Ahí me vea! ¡Toma, toma, mamón! ¡Toma, toma! ¡Toma, que me hago la doble! ¡Me hago la doble! ¡Vamos, la doble! ¡Sí, señor, chaval! ¡Me he hecho la doble! Vale, ¿otro que cae? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién le dé? ¡Amor! ¡Amor de los gamers! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¿Pero eso qué era? ¿Un pájaro? ¿Un avión? ¿Era? ¿Era Superman? ¿Quién era? ¿Superman? ¿O Batman? ¿Pero si va volando por ahí para decir eso? Yo qué sé ¡Oh, tío! Os tengo en el punto de mira O sea, se me ha puesto la piel de gallina y todo, tío O sea, en serio, ¿eh? ¿Se me ha puesto? ¡Vamos! ¡A tope, eh! ¡A tope! A ver... ¡Madre mía, tío! ¡Nos están matando, eh! ¡Nos están matando! ¿Dónde vas tú, mamocete? Ven aquí, ven Que te voy a dar lo de hoy, lo de mañana Y lo de toda la semana ¡Madre mía, tío! ¡Me ha pegado a tope! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Venga, venga! ¡Move la carga ya, tío! ¡Venga, vamos para allá, chaval! ¡Vamos para allá a tope de Power! Y a ver si matamos a más gente Porque, pues... No puede ser esto, ¿eh? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Somos la caña, chaval No nos pueden matar aquí dos ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Mira, mira! ¡Pero mira, no soy arriba! ¡Mira, no soy arriba! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Venga, va! ¡Ah! ¡Se acabó la historia ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Otro fuera, chaval! ¡Toma, asegurada, chaval! ¡Venga! Este personaje es la caña, chaval ¡Es...! ¡Uh! ¡Cucu, cucu! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya me han matado! ¡Vamos! ¡Que me han matado! ¡Me cago en todo este caña, chaval! ¡Venga, va! A ver... A ver, tenemos que ayudar para que la carga llegue a su destino pero es que... Es un poco complicado, la verdad Tanto hay que decirlo ¡Vamos a to... Mira, este coche puede ser de los mercenarios del GTA V El que lleva a los mercenarios Los mercenarios Iban con el calendario La madre que te parió ¡Ey! ¡Toma, muere, muere, muere! Porque te lo digo yo ¡Venga! Tío, 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 tío Vale, vale, vale A ver, chaval que lo ves a... Lo ves a flipar ahora Vale, me está... Me está curando mi compañera ¡Genial! ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, tranquilo, fiera Tranquilo, fiera ¿A dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿A dónde vas? Sin mí ¿A dónde...? Joder No me mates, tío Ahora hay que cantarle de No me mates, por favor Que yo solo quería darte un beso Solo quería darte mi cariño Y todo mi amor Aquí tienes mi corazón ¡Ole! Vamos allá Venga, que tengo el tanque A tope de power, ¿sabes? Lo tengo cargadito Lo tengo cargadito, mira ¿Ves? Este coche Se parece a los mercenarios De GTA V, tío Bueno, a ver Eh... Venga Vamos allá ¡Vamos, victoria! ¡Hemos victoria! ¡Sí, señor! ¡Victoria! ¡Vamos! Ahí estoy ¡Vamos, tío! ¡Oh, coda, boy! ¡Toma! ¡Hijo de la destaca de la mía, chaval! ¡Flipas! Con mi pajarito A ver Vale, vale Esta es... Es que la... Esta técnica Ha sido la... La caña, tío La caña, chaval Mira, mira, mira Me hago la doble Mato a esa O sea... Una auténtica pasada Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Y bueno Espero que os guste Overwatch Jugazo Overwatch Que lo he dicho mal Overwatch Overwatch Que... Que... Que lo he... Lo he... Lo he dicho mal ¿Hola? ¿Hola? ¿Coca-Cola? ¿Cola?